¡Llegarme este acá, que me ha ido a San José, de él me ha hecho el de vos chunes, ¿quién es? ¡Llegarme este acá, que me ha hecho el de vos chunes! ¡Llegarme este acá, que me ha hecho el de vos chunes! ¡Vos chunes, que me ha hecho el de vos chunes! ¡Llega un beijo! ¡Llegarme este acá, que me ha hecho el de vos chunes! Gracias por ver el video.